Hola que tal, bienvenidos a este nuevo video para ustedes Un pequeño unboxing y review acerca de este disipador de aire XTC700 de Gigabyte Es un disipador de una gama media alta en lo que tenga que ver con los disipadores de aire Así que cualquier otra información acerca de este, un poco más detallada, la pueden encontrar en el link que dejaré en la descripción Asimismo como los respectivos precios que pueden encontrar en diferentes regiones de Latinoamérica Así que sin más, comencemos Bueno muchachos, aquí ya... y muchachas obviamente Aquí ya estoy con lo que es el XTC700 de Gigabyte Y pues bueno, vamos a proceder con abrir el producto a ver qué nos vamos a encontrar dentro Bueno, para comenzar pues obviamente pues... Aquí se encuentra esto Aquí pues ya miraremos a ver qué hay dentro Y de inmediato nos encontramos con el disipador Más, no hay Así que relájense Ok, esto es el plástico Y el disipador Aquí nos encontramos con el disipador Disipador de 2 fan Cada uno es 120 milímetros O sea, 2 centímetros aproximadamente De diámetro Las 3 barras de cobre Los 3 conductores de cobre Y hay algo que estuve viendo de esto Y es que resulta que tiene RGB Sí, iluminación RGB Para que la sincronicen Si tienen algunos periféricos con este sistema De RGB Pues los pueden sincronizar sin problema Sí, básicamente para que los periféricos tengan el mismo color Que va a tener el disipador en su momento Hay algo bastante interesante Que pues nos podemos dar cuenta Y es que el disipador Bueno, los disipadores como tal Los 2 fan Vienen con un sistema de enganche supremamente fácil de quitar ¿Para qué? Para que pueda ser más fácil la limpieza y el mantenimiento del mismo ¿Eso qué va a hacer? Que pues obviamente que el disipador tenga una mayor durabilidad Y que por supuesto su rendimiento sea mucho mejor ¿Por qué? Pues porque vamos a estar con un mantenimiento constante Y vamos a evitar que el polvo se quede dentro de lo que es el radiador Que está en medio Aquí tenemos la cajita Que ahí viene con Seguramente los accesorios con los que se instala el disipador a su procesador Hay que tener en cuenta que este disipador viene con Digamos la Compatibilidad de AMD y también de Intel Así que pues no nos debemos preocupar por Que si ya lo que yo soy Intel, que si yo soy AMD Pues ahí está Tenemos el manual, la guía de instalación Respectivamente Tenemos las perspectivas de instrucciones, sus piezas y sus pasos a tener en cuenta Tenemos también lo que es, bueno Sus respectivas placas en caso de tener pues el procesador que lo vayan a armar En el que lo vayan a armar Una bolsita de silica obviamente para la humedad Bueno, aquí vemos que trae su llave para los tornillos con los que va sujeto a la board La crema disipadora, la pasta disipadora que de hecho me han dicho que es muy buena relación O sea, con relación a otras disipadoras Según overclockings que hemos visto La temperatura que llegan a alcanzar con este disipador y esta pasta Es de aproximadamente 62, 59 grados Y con otras pastas De donde, pues bueno Otras pastas con las que ustedes compran de forma parte Que en el mercado Llega a unos 65, 70 grados Así que pues me parece que esta Está muy bien Con relación a lo que queremos Que es el rendimiento de nuestro disipador Tenemos aquí las piezas Tenemos otros Bueno, los tornillos genéricos Que obviamente son los que son necesarios para Instalarlo Y aquí hay otros Que son los de la base como tal También La otra placa para el otro procesador Para el procesador Que De la marca De la referencia Que sea necesaria Si es AMD o es Sinter Y acá tenemos Las que son las plaquitas para AMD Y pues obviamente El logo metálico Bueno, un metálico De aluminio Con los que vienen nuestras partes De Gigabyte Y de Aorus Dependiendo del caso Como tal Nos encontramos con un muy buen disipador La verdad Me parece que se obtienen Muy buenos resultados Referente a la refrigeración De nuestro procesador Obviamente todo Con una relación de precio Bastante interesante Si tienen la oportunidad Y digamos De comparar Pues me parece que Comparado a lo que es El refrigerante líquido Con el refrigerante de aire Es que nos da Digamos la confiabilidad De que si se te daña algo Lo que se te va a dañar En realidad Es el fan Es el disipador Bueno En lo personal Me parece que se tuvo Un muy buen producto Como les decía La confiabilidad Que da lo que es Un disipador de aire Es A mi parecer Digamos que Esa tranquilidad mayor A la que se da Con una Disipadora Una disipadora De una refrigeración líquida Por lo del tema De la bomba Uno está concentrado De un momento a otro Puede fallar la bomba Y no nos damos cuenta Hasta que ya El procesador Bueno Sufre un poco Pero bueno Las ventajas De este disipador Es además De que también Es el precio Claro que este Se está acercando Un poco A la más básica De la refrigeración líquida Así que ya Depende de ustedes En que tan tranquilos Se quieran sentir Además que el porte Estético También es importante Ojo Ojo Importante Avisa importante Este disipador Es bastante grande Como se pueden dar cuenta Son aproximadamente Unos 15 a 13 centímetros En las medidas Más grandes Tienen que tener en cuenta Que no cualquier caja Soporta dicho Disipador Precisamente por lo grande Y robusto que es Además de que Tienen que tener en cuenta Que también el tamaño El Pues Lo que es el tamaño Que consume la placa Más Lo que puede dar El cableado Del otro lado Así que más o menos Van a necesitar Un gabinete De un tamaño Aproximado Que son unos Que 15 y 15 Son 30 Un poco más En el tamaño Del interior Para que el disipador Les quepa Sin ningún problema Así que antes De lograr armar O bueno De tener en cuenta Esto Tienen que mirar Que gabinete tienen A menos que lo quieran Dejar con la tapa abierta Ahí Y bueno Dejarlo así Al aire Nomás No Lo pueden hacer Sin problema Pero pues No es recomendable Bueno muchachos Ese fue Un pequeño Unboxing Review Es una cosa Muy básica Y cuando Lo empiece a probar Les voy a comentar Acerca de Como nos iría Con este tipo De producto Cabe Cabe resaltar Que este También va a ser Sorteado Así que Estén muy pendientes De mi página De Facebook Denle like A este Video Y compartanlo Para que más gente Participe El sorteo Es válido Para todo Colombia Todo Colombia El ganador El ganador Va a ser anunciado También en Facebook Y el sorteo También hizo Un método De sorteo Va a ser También Anunciado En Facebook Así que Muchas gracias Por ver Recuerden seguirme En la página De Facebook En mis redes sociales Instagram Facebook Twitter Y YouTube Aquí también Pero bueno Muchachos Muchas gracias Por ver Y nos vemos Hasta la próxima Chau